Pues amigas, amigos, buenas tardes. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110, en su tramo que va de Pénjamo hacia Basolo. Y pues la imagen, ustedes lo pueden apreciar, más que elocuente, hay un accidente. Este automóvil, amigas, amigos, que volcó y finalmente queda pues con sus cuatro llantas hacia arriba en medio de la cuneta. Hago un acercamiento, ahí está la imagen. En estos momentos, pues nuestros amigos de Protección Civil Municipal, así como el personal a cargo de la carretera, pues haciendo maniobras sobre el vehículo. Afortunadamente, amigas, amigos, dos personas lesionadas. Las lesiones no son pues muy graves. Ya inclusive Cruz Roja Mexicana se hizo cargo de ellos. Observamos ahí una unidad del servicio de urgencias del estado de Guanajuato. Desde luego, nuestros amigos también de la polipreventiva, pues al pendiente, al pendiente de este accidente. Están presentes también elementos de la Guardia Nacional. Pues vuelvo a reiterarlo, afortunadamente, amigas, amigos, pues solo, solo los daños materiales, el susto que se llevaron pues los tripulantes de esta unidad motriz. Que vuelvo a reiterarlo, se volca y pues arroja, arroja solamente personas lesionadas y no de mucha gravedad. Pues así las cosas aquí en este tramo de la carretera federal 1110, en su tramo que va de Pénjamo a Basolo. Pues ahí, ahí la gente, amigas, amigos, pues también, pues muy atentos, pues por si se ofreciera prestar algún tipo de auxilios. Pues siempre lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar, hay que extremar precauciones al circular, pues por estas carreteras. La precaución y el respeto a los reglamentos de tránsito. Que tengan ustedes una buena tarde.